Muy bien La importancia para ESA de este premio principalmente es el reconocimiento de nuestros clientes en la percepción de la mejora en el servicio. Este premio es otorgado a nivel latinoamericano y en las empresas de Colombia, en el caso para ESA, de las mayores a 500 mil usuarios. La importancia para ESA, de las mayores a 500 mil usuarios. La importancia para ESA, de los profesionales que ha tenido el departamento, de estar en un momento llevando liderazgos y después ir atrás. Hay que analizar la historia que ha ocurrido en este tiempo, porque hemos sido pioneros de todo en Santander, aquí han iniciado grandes esfuerzos. Y cómo hacemos para mantener ese liderazgo que hoy se está dando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!